Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, dijo que desde la institución lograron ocupar más de dos millones de dólares con partículas de cocaína en San Carlos. Las personas quienes trasladaban la droga a caballo se dieron a la fuga al momento del operativo, incluso realizaron disparos contra los efectivos. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúan aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, ocupó 2.929.100 dólares estadounidenses. Ayer miércoles 23 de febrero de 2022, a las 9.05 de la noche, en el sector fronterizo Las Tablillas, Comunidad San Pancho, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, en el sector rural, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia, observó a tres personas que se desplazaban en equinos al darse la voz de alto, Policía Nacional, integrantes de la patrulla, fueron agredidos con detonaciones, con armas de fuego por los sujetos. Policía Nacional dio persecución a los delincuentes quienes se dieron a la fuga hacia el territorio costarricense, Cantón, Los Chiles, y dejaron abandonados dos equinos. Uno de ellos cargaba dos sacos color rojo macén. Investigadores policiales realizaron registros a los sacos encontrando 34 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente con dinero en moneda extranjera, contabilizándose 2.929.100 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en dinero con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes le mostramos la evidencia ocupada por la Policía Nacional, 2.929.100 dólares estadounidenses y dos equinos. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.